Con preocupación, he recibido muchos comentarios de padres de familia cuyos hijos e hijas ayer en las pruebas Faro duraron más de cuatro horas. Estamos hablando de niñas y de niños que están en quinto grado. Algunas de las preguntas que les hicieron, ¿a dónde vive usted? ¿Cómo es su casa? ¿Cómo son las paredes de su casa? ¿Cuántos teléfonos tienen? ¿Cuando salen de vacaciones, a dónde van? ¿Su papá tiene vehículo? ¿Su mamá tiene vehículo? Por Dios, ¿qué es esa clase de preguntas en las pruebas Faro? Me recuerda más bien la UPAD. En este país estamos perdiendo la noción de lo que es la información privada de los ciudadanos y no estamos con eso. No puede ser esto, hay que cambiarlo y lo vamos a cambiar ganando el próximo 6 de febrero.